Ven, quiero navegar, quiero disfrutar contigo Y las olas del amor, las de pasión contigo Ven, quiero navegar, quiero disfrutar contigo Y las olas del amor, las de pasión contigo Los randes Ahí va Y yo traigo el sabor Entre tú y yo Hay que navegar y vamos a flotar El mundo es de los dos Entre tú y yo Hay que navegar y vamos a flotar El mundo es de los dos Los randes Y en el campeón Raúl Flores El Puma Mix Ahí nada más Vaya para todos los sonideros Ahí nada más Vaya reenéjate Ahí nada más Vaya bailando y cruzando Ven, quiero navegar, quiero disfrutar contigo Y las olas del amor, las de pasión contigo Ven, quiero navegar, quiero disfrutar contigo Y las olas del amor, las de pasión contigo Y las olas del amor, las de pasión contigo Ahí nada más Entre tú y yo Hay que navegar y vamos a flotar El mundo es de los dos Entre tú y yo Entre tú y yo Hay que navegar y vamos a flotar El mundo es de los dos Los randes Los randes Y las olas del amor, las de pasión contigo